Este plan que hoy les presentamos asienta las bases para la educación del futuro en Madrid. Hay que hacer de las crisis oportunidades. Con este plan vamos a realizar un esfuerzo económico sin precedentes. Supone la inversión de 370 millones de euros. Las medidas, en líneas generales, son la contratación de casi 11.000 nuevos profesores. Haremos más de 100.000 test a la comunidad educativa. Pondremos en marcha la mayor bajada de ratios de nuestra historia educativa. Las nuevas generaciones necesitan otra atención y los profesores necesitan más tiempo para destinárselo a sus alumnos, como merecen. Y mi deseo es que la bajada de ratios sea permanente. Haremos que los niños y los jóvenes, donde de verdad estén seguros, sean en los colegios. Los padres tienen que estar tranquilos precisamente cuando sus hijos estén en clase. Sabremos dar solución a casos especiales según la situación familiar y personal de cada alumno. Además, la educación especial será una prioridad, como siempre ha sido para este Gobierno. Las clases no se pararán. Este curso no se perderá. Y los padres han de volver tranquilos al trabajo. Hemos contemplado todos los escenarios y, en caso de necesidad, también hemos realizado un importante refuerzo en tecnología.